Franklin, ¿cuántas galletas agarraste hoy en la mañana? 4 ¿Cuántas anotaste? El dólar puse ya, reviso la cámara ¿Seguro? Reviso la cámara, después creo que yo llevo el dólar nomás ¿Solo? ¿Solo? ¿Por qué? Yo vine a comprar un dólar, no sé si no No, si no, un billete era ¿Cuántas ganas las galletas? 1 hora ¿Y por qué anotaste 20 centavos? Es que agarré dos churros, del último ¿Y por qué no pagaste los 20 centavos del churro? No, porque... ¿El qué? ¿El qué vale 15? No, y él está bien, Chávez, interrogando y allá en otro mundo Este es tu trabajo Depende cuál churro sea, vale 15 y vale... ¿Vaya contando? Vaya No, es que es grave Vos ponés a los precios, no pongas que 10, 15 15, mejor 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 Si no hay un de la guita y de 10 centavos que van a comprar un de la guita No, mire No, mire Acordad de que esta tienda se llama la estafa ¿Por qué? Porque a mí me estafa y nadie me da nada ¿Por qué me dijeron esto que las puñeras son estafadas? No, porque eso, que la mamá no siempre me estafa No 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 Solo tomando suero pasar ¿Te sentís débil por qué? No, yo no sé si estará ahí A la noche en la mañana me he dormido gracioso Me dijo No, no te vas a darle No, no te vas a darle Arnoche me dice Te reto Si yo gano esta batalla No te vas a ir a dormir Ya estaban en vivo Pum Corte No, me enseñenme De eso Vime Pum Corte En vivo Arratije hay arrabicio uno va a decir que hasta desespera uno por ponerse vivo ya de quien es como de quien es la encargada no cuánto seguido hay que tener tal vez diez mil verdad no porque la nadie tenía como tres como cuatro mil seis mil y no batalla porque no tienen porque no tienen la edad creo yo creo que no le permitió y puede contar desde aquí diez más diez más diez treinta no porque no te bien yo pensé que sólo estos dos habías anotado yo lo que no entiendo así como notan ustedes cuándo van a saber cuándo son por ejemplo diez dólares dígame usted si yo usted por ejemplo a que le gusta invitar dice vaya yo agarro una soda cada uno y voy a invitar y pone gastó diez dólares y pone diez acá cómo van a saber que son diez centavos y a la hora y a la hora que va a sumar la para mala deis y va a poner diez centavos y son diez dólares y imagina usted abuela y ya no estoy diciendo a la hora de leerlo es que miren para para diez es cero punto diez y cero punto y algo y así es como se identifica que vaya solo porque me acaban de convencer y para hacer la prueba los invito a todos a cada uno de a que agarrar un pedazo de naranja y el agua también no cámara así que se anota o me paga y después invito vaya vale solo porque me acaban de convencer para darle ejemplo los invito a todos y cada uno de ustedes a que agarrar un pedazo de naranja y vamos a anotar ahí 10 dólares pero en la cuenta de la mona si no vamos a que tiene pero está rico y bien rica estaba digo yo si está rico 2 galletas y el agua cuesta 0.25 no el agua no cuesta 25 así como perdemos aquí en la tienda ahí está debe 1.50 debe ya entonces de qué estamos hablando antes de la tienda eso vaya entonces miren el otro día que fuimos a hacer el el la pupuseada del aniversario del sexto aniversario nos dimos cuenta de que tenemos una mil país que no sabíamos que teníamos o sea si sabía que existía pero no sabía que era del canal una vez que fuimos a hacer una caminata yo les dije que si querían sembrar de sembrar y que lo mantenían ustedes pensé que era de ustedes verdad de algunos de ustedes que hayan sembrado así y alguien de los bichos quizás agarró el consejo y se puso para mantenerse entretenido así como la vez y se mantiene entretenida pero porque son algo bueno es la recompensa a cada 15 saben por qué lo estoy apoyando hoy camaron no me quedan así camaron me alegra mucho me alegra mucho para eso necesitas un contrincante voy a ver que yo soy tu contrincante favorito y ella bien sabe que está haciendo batalla con usted si besi 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 por hacerme perder a mi te hacen ganar ahora por que no haga batalla con usted yo le pedí una mira hija la que hizo que el día con ella que estaba lluviznando que ella estaba va a mojarse y todo por último ya en los últimos segundos le mandan un trencito se acuerda miren le voy a contar lo que pasó ayer va vaya mi intención era irme a dormir lo más temprano a mi a mi casita va por eso cuando ustedes estaban allí en la sed yo me fui a trabajar para terminar temprano y dije me voy a dormir tempranito dije por primera vez va tipo once y media ya supuestamente si ya no está durmiendo vaya entonces este baño llegó allá verdad y entró a la tiktok a la cuenta y entonces a no la vez y la vez y me mandó un mensaje me dijo dice crucito que lo siga medio vaya entonces le dije yo pero no sé cómo aparece él en tiktok va entonces y hasta me manda la captura del tal crucito va entonces es un secretario también del 4k que una vez vino y nos trajo nos trajo camisa la crucito que se llama el crucito crazy la crucito no crees que la cosa de que la vez y me mandó la captura la vez y mandó la captura de como parecía y voy yo y le doy seguir va para que porque me estaba retando a hacer una batalla pero una batalla campal o sea algo formal de algo así algo algo bien hecho bajo otro nivel donde se agarran son los grandes los grandes de aquello y ya comprobé de que si le voy a terminar de contar vaya entonces va a dormir me va yo cuando le voy y le doy seguir va y me aparece que estaba en vivo entonces como él había centrado cuando estamos en la batalla con la vez y la hace ganar a ella porque ella le manda le manda trencito le manda un montón de cosas entonces 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 cuando yo entré le dije qué onda aquí estoy yo dijo a camarón ya llegó camarón dijo y empezó a decirme este mira te voy a retar a una batalla pero que sea así así asaba una batalla grande y entonces le dije le dije yo bachivo le dije yo nos ponemos de acuerdo y cuando yo tengo un poco más de ejército porque ahí se hace uno de ejércitos o sea el ejército es como la madrina de después de aquí de que gente que está dispuesta a dar todo por uno o sea que que le manda regalos le manda trencito levantando pero sí que estoy contando mi historia entonces ya me acordé ya me acordé el novio el novio el novio de quién es hacemos una batalla así ahorita me dice solo como prueba para medir fuerza solo solo para medir solo para medir fuerza me dice y entonces vaya chivo le digo yo chivo va démosle digo hagamos una batalla pero yo como vi que te como también digo yo va el ejército también depende de cuánta gente esté conectada y él tenía nomás 60 personas conectadas en vivo y cuando yo me conecto con él me conecto sé que llegan 100 200 300 400 500 600 hasta 1200 depende depende de la depende de la hora y